Entra y vota ahora en telemundopr.com. Aquí está nuestra participante número uno, Lidia Hernández. Nuestro participante número dos, Francisco Sebastián. Y don Martín Valles es nuestro participante número tres. Entra y vota ahora en telemundopr.com. Llegó el momento de la puerta del dinero gracias a Room to Go. Óyeme, 60 meses sin intereses y sin compra mínima requerida. Así es la venta extraordinaria de Room to Go. Solo por cuatro días en todas las tiendas, centros de liquidación y online. Obtén ese juego de sala, de cuarto, de comedor que necesitas sin pagar intereses. Por 60 meses y lo mejor es que no se requiere un mínimo de compra. Visita tu tienda Room to Go más cercana y aprovecha la mejor oferta de financiamiento que jamás hemos ofrecido. Oferta termina el lunes 16 de mayo. Para más detalles visita nuestra tienda o accede a nuestras redes sociales Room to Go Puerto Rico. Aquí tengo la primera participante, la homenajeada, la quinceañera. ¡Noriza Beota de Caguas! Ahí está. Y cumple 40. ¡40 años! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, 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 cumpleaños feliz. ¡Felicidades mi amor! Gracias. Mira, ¿cuál es el número bebé? ¡El 12! El 12, vámonos con el 12, venga pa' acá mamá. Vamos a ver si es la 12. Se va, se va. Ahí, ahí. Se van los chavos. ¡Se la llevó! ¡Ahí está! ¿Cuál era? Se van, se van y se fue. ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Se la llevó el 12! ¡Era el 12! Bebé, te llevaste los 200 dólares. ¡Yo quiero! ¡Es mi cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Era el 12! Yo ni tan siquiera sabía que era el 12 cuando dio la vuelta. ¡Te lo llevaste de cumpleaños mi amor! ¡Te lo llevaste de cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Qué maravillosa sorpresa! Mamá, ven pa' acá. ¡Era el 12! ¿Quién escogió el número? ¿Tú o mamá? Yo. ¿Y por qué tú querías el 12? Porque es el final de la fecha de cumpleaños. ¡Ah, porque hoy es 12! ¡Ah, porque hoy es 12! ¡Porque hoy es 12! ¡Anda! ¡Hoy es 12! Mamá. ¡Qué bueno que trajiste a la nena pa' acá! Ella vive con ustedes. ¿Cuántos son en la casa? Uno, dos, tres. ¿Su esposa? Y ella. ¿Y tiene más hijos además? Dos nenas más. De 49 y 47. Muy bien. ¿Y esta es la nena que está en la casa siempre? Esta es la bebé. Esta es la bebé. Sí. ¿Y desde chiquita siempre está...? Esa es mi enfermera. Ella me da mis inyecciones por la mañana. Esto, maestro. Me da día por la tarde. Las inyecciones de insulina, ella que me las buco y las pastillas. Muy bien. Y la de mi esposo también. Mire, ¿y quién era la que quería venir pa' acá? ¿Cómo es? Cuénteme. Ella tenía ese tiempo que quería venir a DJ, que ella venía pa' acá, que venía pa' acá. Entonces mi esposo decía, yo los quiero conocer también personal. Y entonces Juan Pérez está llamando y llamando pa' traer. Y nos dejaban entrar hoy porque ya era tarde. Y seguimos hablando. Entonces Juan Pérez sigo mencionando gente de aquí hasta que vuelve ahí. Pero hoy ustedes vinieron de sorpresa. De sorpresa. Mira, ¿tú sabes qué? Es que llamamos y llamamos y nos cogen el teléfono. Y usted dijo, voy pa' allá. Vamos pa' allá. ¿Tú sabes qué? Que ahorita me llamaron y me dijeron, mira, hay alguien aquí en la entrada que van a celebrar el cumpleaños. Y yo les dije, ¿pero están ahí? Y yo me dijeron, sí. Yo les dije, pues déjalos pasar. Yo el matrimonio está ahí. Y no sabía que eran ustedes. Mi amor, ¿estás feliz? Sí, estoy contento. Son para mí esos chavos. Y trabajo en McDonald's número uno. Lleva 16 años. Lleva 16 años trabajando. En el McDonald's. En el McDonald's. De la número uno, sí. De la número uno. Y aquí es Juan de McDonald's. Tú eres jefa de McDonald's. Lleva 16 años trabajando. Mira, tú eres una guerrera campeona, ¿sabes? Llevas trabajando 16 años. Exactamente. Y soy madrina también. ¿Y qué? Soy madrina y es una nena de mi comadre Carla. Tú eres madrina también. Sí. Carla, te amo. Voces de mí. Mi santa efa y comadre. Te amo, número uno de McDonald's. Nos amo. Mira. A todos mis compañeros, gracias por ustedes. Mira. Escúchame, mírame. Te admiro mucho, ¿sabes? Sí, gracias. Felicidades. Gracias. Eres un gran ser humano. Sigue para adelante, ¿está bien? Sí. Trabajando por 16 años. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Ella lleva 16 años trabajando. Qué bonito. Vamos a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico Gana. 16 años trabajando. Guau. Pa' que tú sepas. Pa' que veas.